Parece que a pesar de que fue uno de los grupos y telenovelas más exitosas de los últimos años, Rebelde no necesariamente dejó buenos recuerdos y buenas relaciones entre todos los integrantes, pues Christian Chavez y Christopher Uckerman coincidieron en un evento en donde desataron rumores de una posible mala relación entre los dos exintegrantes. Después de que el exnovio de Ana Serradilla no quiso ser entrevistado junto a su compañero. Es que son cosas más personales, justo nos acabamos de encontrar también en un festival de cine de Los Cabos, creo la amistad y la hermandad que nosotros tenemos por RBD es por siempre y las relaciones son así, o sea a veces la gente termina con alguien y no es que tengas que tomar un lado, es simplemente la madurez, aclaró Christian Chavez después de saludar al actor de manera muy seca, lo cual provocó que en redes se dieran rumores de que no se llevan bien y solo trataron de mantener la cordialidad ante las cámaras, dándose un saludo muy forzado. Recordemos que mientras Christian Chavez siempre ha hablado maravillas de su etapa en Rebelde y también de sus compañeros, dejando claro que para él es un bonito recuerdo haber pasado esos años en la telenovela y también en el grupo musical, la reacción de Uckerman ha sido totalmente opuesta, pues en varias ocasiones ha mostrado que incluso le molesta que le recuerden su etapa en Rebelde, de quien ha dicho que para él eso ya es cosa del pasado y no piensa en ello, pues ya tiene nuevos proyectos. Y es que parecería los demás integrantes se llevan bien y es Uckerman quien se lleva críticas por su actitud y piensan que es él quien provoca que sus compañeros se alejen de él y no mantenga una amistad cercana con ellos.